Jóvense villana se destaca en una nueva disciplina deportiva, se trata del pole dance. El pasado fin de semana se llevó a cabo una competencia en la ciudad de Medellín, en la que alcanzó el primer lugar. Bueno, el pole dance es una disciplina poco conocida. Allí hay varias categorías en las que yo participé. Ah, bueno, primero les voy a hablar de las categorías. Está el pole sport, que se trata de hacer trucos en la barra, en una barra como un tubo metálico. Hay varios también tipos de tubos, pero bueno, ahorita el que conocemos es ese tubo que, digamos, en algunas partes lo tienen como tabú todavía en Colombia. Porque el pole dance viene de, lo conocemos por parte de las películas como las bailarinas de bar. En este momento, a nivel mundial, están pues tratando de que el pole sport, que es la categoría donde se hacen ejercicios en la barra o trucos, sea un deporte olímpico. Ese es una de las categorías. La otra categoría es el pole artístico, que es en la que yo participé. Ya allí se hacen trucos en la barra, pero también se combina. Algunas personas lo combinan con baile, baile, cualquier tipo de baile. Puede ser tango, puede ser el que le guste a la persona. También se hace, puede ser, teatro. La idea es como mostrar un personaje y conectarse con el público. Y que el público vea una historia a través de lo que estamos presentando en la barra y allí la dramatización que estemos haciendo. ¿En qué evento fue el que participó y cómo le fue? Ah, bueno, sí, no había dicho. Ahorita el fin de semana, este fin de semana pasado, en Medellín se hizo la Feria Expo Fitness. Dentro de la Feria Expo Fitness se hizo el evento del Open Pole. El Open Pole, allí se hicieron varios, se mostraron todas estas categorías. Bueno, pues me fue bien, gracias a Dios. Y a todo el esfuerzo y la dedicación que le puse a todos los entrenos. Fue duro, pero me fue bien, gracias a Dios. La categoría en la que yo participé fue Pol Artístico. Ocupé en el primer puesto. Está Pol Artístico Básico. Ella también se divide en varias categorías ya en el momento que uno vaya a participar. Yo estaba como para las personas que apenas estamos iniciando en el mundo del pol, podría decirse así. Que sería el pol básico femenino. Bueno, y por último, ¿cómo llega usted a practicar esta disciplina artística y deportiva? Y cómo pueden, por ejemplo, si hay personas en Sevilla interesadas en practicarlo, donde hay academias. O usted ha pensado, por ejemplo, impulsar ese deporte aquí en el municipio. Sí, eso lo he pensado mucho y por eso me he estado preparando. Me gustaría mucho abrir una academia en Sevilla, porque en Sevilla no hay academias. Las academias las hay en Armenia, en Tuluá, en Cali, o sea, en las ciudades como más grandes. Entonces me gustaría abrir la academia en Sevilla. Por eso me estoy preparando, porque me gustaría llevar esto y muchas personas, llevar esto allá. Y muchas personas sí me han preguntado y me han dicho que les enseñe, pero pues primero me tengo que preparar muy bien. JCH Noticias. Sin tiempo para sacar la revisión técnico-mecánica de tu moto, ya no es necesario viajar a otras ciudades. Abrió sus puertas el Centro de Diagnóstico Automotor para Motos de Sevilla, con magníficas instalaciones y personal capacitado para prestarle el mejor servicio. Además, expedimos tu SOAR. No se arriesgue, ya no es necesario viajar, no pierda tiempo, no ve papaya y evite multas. Estamos ubicados en la carrera 49, número 5255, a pocos metros del destapado. WhatsApp 310-422-7588. CDA Sevilla-SAS, tu CDA de confianza.